Doctora, le descubrí a mi esposo, nosotros vivimos en este país, pero le descubrí que tenía un amante a distancia. Después de hablar con la amante a través del celular, me buscaba a mí para tener sexo. Mi pregunta es, ¿por qué razón pasaba eso? Lo que pasa, querida, ¿qué él hacía con la amante? Satear. Y entonces yo quiero que tú me hagas esto. Y entonces mira, y ahora mira cómo se me puso. Entonces yo me imagino pasándote la lengua por aquí, por allá, y te doy una mordilla maldita, desgraciada, abusadora. Eso es cocote. Eso es fantasear, fantasear, estimular, 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 estimular. Puf, cierra el chat. Y ese hombre, ¿cómo está? ¿Cómo está ese hombre? Así mira, con los ojos volteados. Y tú estás ahí. ¿Qué va a hacer? Él tiene un viagra. En buen sentido de la palabra. Porque él, en el chateo, imaginó, se estimuló. Ahora lo que él tiene que accionar, y te tiene a ti, ya, riquísimo todo. Eso es lo que pasa. La amante lo estimula y él va y termina contigo. La amante lo estimula y él va y termina contigo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa.